Mira, ¿qué es esto, cariño? Es que estamos en un bar nuevo Mira, mira esto, mira esto, no te lo pierdas Mira Especial el de buey Pero bueno, especial el de buey Oye, yo nunca he comido ese animal, ¿eh? Buey Pues ahora, va a ser la primera ¿Y tú qué las encima le has pedido? Yo ya he probado buey en alguna hora en la Plaza Mayor Ah ¿Y qué te pareció? ¿Sí? ¿Era buey? Sí Hoy no sería vaca sagrada José Vaca sagrada Vaca sagrada Mira, hola Gracias ¿Le quiero dar un platito este? Sí, gracias Bueno, 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 bueno ¿Qué pasada? ¿Tienes otra de Coca-Cola? No ¿Segurísima? Mira Pues no te preocupes Pero bueno, ¿qué pinta tiene? Eso de arriba son salsa de arándanos, madre Salsa de arándanos y eso de cabra Ay, por favor Oye, esto es medio buey, Cris Mira, yo paso Yo ya no miro José, tú tienes una pintaza Con el huevo y todo ahí, en fin Bueno, que aproveche, chicos Madre mía Madre mía Madre mía Y aquí está ¡Gracias!